Los servicios que se ofrecen desde el punto de vista de las mujeres son los mismos que se venían ofreciendo desde el centro de las mujeres que ya lleva funcionando varios años. Lo único que lógicamente con unas selecciones mejor que permiten también una intimidad mejor para todas las mujeres, un trabajo mejor para las profesionales. En este nuevo centro también contamos además con una sala de canguras que no tenía el anterior centro, los cuatro despachos de todas las profesionales que veis. Hemos puesto un servicio que ahora lo veréis de formación con 15 puestos informáticos, dos alas polivalentes en las que queremos dar un mejor servicio a todas las mujeres. El nuevo edificio del centro de la mujer, construido por la empresa Videpro SL según proyecto del arquitecto Ángel Toledo, ha sido financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Manzanares con una inversión de 313.000 euros. Se levanta sobre una parcela de más de 400 metros cuadrados en la confluencia de las calles Independencia y María Zambrano, junto al Parque de las Cávilas. Cada una de las tres plantas del nuevo centro tiene una superficie útil de 165 metros cuadrados. En el semisótano hay un gimnasio de 90 metros para actividades físico-deportivas, además de aseos, duchas y vestuarios masculino y femenino. En la planta baja se ubican despachos individuales para la atención psicológica, jurídica, laboral y social. Un punto de control y una sala para el servicio colectivo de canguras, que se pondrá en marcha para las próximas vacaciones escolares y durante los cursos de formación que se impartan en el centro. En la primera planta hay un aula de formación con 15 puestos informáticos para ofrecer formación ocupacional y una sala multiusos de 90 metros divisible en dos aulas. Una como sala de juntas con biblioteca y puestos de acceso libre a Internet y otra como sala de conferencias, charlas y cursos. Y desde luego lo que queremos es potenciar mucho la formación. Hemos puesto una sala de biblioteca que me parece importantísima para dar a conocer temas de igualdad. Y lo que queremos aquí es, desde luego, potenciar, seguir potenciando la igualdad para que de una vez por todas lleguemos a tener una igualdad real. Otra de las características del nuevo edificio es su accesibilidad, con ascensor, y su luminosidad, tanto con un patio exterior y un patio interior con cubierta y terraza, que permiten la celebración de actividades diversas. La concejala de políticas de igualdad, Pilar Sánchez Mulas, dijo que se trata de un centro muy completo que pretende dar el mayor servicio posible a todos los ciudadanos y ciudadanas de Manzanares, ya que entiende que esta apuesta por la igualdad efectiva es cosa tanto de hombres como de mujeres. También es una apuesta por dar cobertura a toda la sociedad, en definitiva. La igualdad es una cosa que nos concierne tanto a hombres como a mujeres. No queremos que esto sea solo una cosa de mujeres, queremos que esto sea una cosa de toda la sociedad. Queremos que los hombres participen en el concepto de igualdad y queremos que estén con nosotras también para llegar a ese fin que todas y que todos necesitamos y creo que es fundamental para el desarrollo de una sociedad. El horario de atención al público del Centro de la Mujer es de 10.30 a 14 horas de lunes a viernes y, hasta el próximo verano, de 16 a 18.30 horas de lunes a jueves. Se encuentra en la calle María Zambrano y su número de teléfono es el mismo que tenía en las antiguas dependencias de la calle Empedrada, el 926-611-158.